En el deporte local, en un video colgado en su cuenta de Twitter, el jugador de Grandes Ligas Nelson Cruz confirmó el accidente ocurrido a uno de sus vehículos en la tarde de este sábado. Como parte de la coalición de jugadores de Grandes Ligas que está llevando alimentos a los dominicanos en medio de la pandemia, Cruz y parte de sus empleados llevaban raciones alimenticias a las personas de su provincia, Montecristi. Muy buenas tardes. Por este medio quiero comunicar que gracias a Dios estoy bien. Sí, efectivo, uno de mis choferes tuvo un accidente en el cual gracias a Dios está bien. Entonces la noticia que está difundiendo sobre mi persona es falsa. Gracias a Dios estamos bien. Bendiciones a todos. Al momento que se desplazaban por la carretera que comunica Loma de Castañuelas con las Matas de Santa Cruz, el vehículo que conducía José Reinaldo Arias, mejor conocido como Ptitón, sufrió una explosión en un neumático delantero, lo que provocó el accidente que destruyó la guagua marca Toyota Tondra TRD Pro 2019, propiedad del bateador designado de los mellizos de Minnesota. El vehículo se volcó dando varias vueltas. En el video, Cruz insistió que no estuvo involucrado en el accidente y agradeció a todas las personas que se preocuparon por lo ocurrido. Manuela Cevedo, Deportes, CDN.